Es un convenio marco de colaboración, establece áreas generales de colaboración entre las partes para colaborar cada una en la actividad del otro, ya sea brindando posibilidad de recursos humanos, y después establece algunas áreas un poquito más específicas, como por ejemplo lo que es almacenamiento y gestión de datos, datos y transporte de datos, que puede ser de interés, tanto para el SAT, porque una de las áreas, de los cuatro ejes principales que tiene la actividad el SAT, incluye el Centro Nacional de Datos, que está previsto en un decreto, y que va a funcionar en nuestro telepuerto de Benavides, y que ayer se colocó la piedra fundamental. Este convenio lo que va a permitir es poner en práctica y en valor una iniciativa de Martín García, el presidente de TELAM, en el sentido de cambiar un poco el paradigma natural que ha tenido TELAM durante muchos años, que es convertirse en su momento en una agencia de información nacional, y que en este caso le estamos incorporando a esos contenidos corresponsales audiovisuales que permitan llevar a cabo adelante una información de contenidos auténticamente federales, que incluyan la cultura, la obra pública, los actos de gobierno, etc., e integrándose dichos contenidos en un noticiero que TELAM va a poner próximamente en marcha, un noticiero con dos emisiones diarias, y una en la página de TELAM, en el sitio de internet, un streaming, esto es una suerte de ventanita, donde durante 24 horas por día se va a emitir información de contenidos federales.